Así es, muchísimas gracias. Continuamos en esta cobertura total de Telenor Semana Santa 2023. Formación e información para toda la nación. En esta ocasión me encuentro en el tramo carretero San Francisco-Nagua, específicamente en el local Doca Lacodal de la DGC de esta comunidad, donde podemos ver el tránsito vehicular en esta zona es prácticamente nulo durante la mañana de este domingo de resurrección. Recordemos, señores, que este tramo carretero es el que conduce hacia los municipios de nuestra provincia de Duarte, como también las zonas costeras, donde las personas optan por desplazarse hacia los diferentes municipios y balnarios para disfrutar en familia este azueto de la Semana Mayor. Según las estadísticas ofrecidas por el Coronel de Jesús, quien comanda esta dirección, unas 200 personas han sido confiscadas en lo que va de azueto de esta Semana Santa, 85 personas han sido detenidas por exceso de velocidad y unas 100 motocicletas confiscadas por no portar documento y el casco protector y las demás personas por no portar su licencia de conducir. Este operativo inició desde tempranas horas de este domingo de resurrección, el cual concluirá a las 6 de la tarde de hoy. Además, el Coronel de Jesús alertó a los ciudadanos que desde hoy que piensan desplazarse por esta vía a que porten su licencia de conducir, como también su seguro de vehículo y manejar con prudencia para evitar accidentes de tránsito y otros hechos lamentables. Desde el local Doca, La Codal, para Telenor Semana Santa 2023, en cámara Wagner Cruz, Ramón Hernández, regreso con ustedes.